A veces todavía cierro los ojos y escucho el nombre Nela y digo, ¿qué es esto? ¿Esto pasó? Pues sí, fue una gran sorpresa. Yo estaba en plena gira de los Estados Unidos, terminando la gira, y exactamente el 14 de noviembre tenía un concierto en California. Cuando nos enteramos de la nominación, que también fue una gran sorpresa, porque mi álbum lo había acabado de sacar unos cuatro meses atrás, esa misma fecha teníamos un concierto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Bueno, qué linda la nominación, muy agradecidos, pero no vamos a poder cancelar el concierto. Y como que dentro de nosotros, por obvias razones, los nominados que habían, éramos diez. Eran muy conocidos, sí, sí. Y estaba Pablo Londra, Gracie, Aitana, hasta unos amigos, Elsa y Elmar, la conocí en Berkeley, en Boston. Bueno, en fin, y decíamos como que no vamos a ganar. Entonces no voy a ir. Entonces no vamos, porque vamos a hacer el concierto. Al final mi productor, Javier Limón, me dice, ¿sabes qué? Yo pienso que vamos a ir. Puede ser oportuno, sabes que la gente te conozca. Y yo, ok. Y tal cual, no tenía ni vestido. ¿Y te hicieron con el concierto? Eso sí, lo tuvimos que cancelar, lamentablemente. Pero recuerdo que no tenía vestido, no tenía zapato, los zapatos luego me los robaron. Fue un lío, fue un lío. Pero al final, nada, después de ese maratón, después de cambiarme seis veces ese mismo día, ya cuando me siento en esa silla al lado de mi manager, ayer, recuerdo que tenía a Gracie adelante, en las dos filas de adelante, y luego venía la tarima de una, el escenario. Entonces yo dije, nada, se lo lleva Gracie, obviamente. Tú estabas resuelta, tú decidías que tú no te ibas a llevar ese premio. Sí, hasta el vestido que tenía no podía caminar. Pero yo decía, como no voy a tener que pararme, y si ves, cuando recibo el premio, estoy así que no puedo, Ron Tress, este no es el vestido que me debí haber puesto. Y nada, cuando dicen mi nombre, mira. ¿Qué pasó por tu mente? Fue increíble. Yo lo primero que pensé fue, wow, ha valido tanto la pena todo el trabajo, todo el sacrificio. Sabemos que estas carreras, la tuya y la nuestra, son muy sacrificantes. Y en ese momento pensé que el haber dejado mi país hace tanto tiempo atrás por mis sueños, así de cursi como puede sonar, yo me fui con una maleta, nada más sabiendo que quería cantar y estudiar música, que fue lo que hice. Quédate con Hola TV.